síndrome de anual la respuesta de follones para el rapero el hincho hemos estado siguiendo este beef desde el comienzo de cómo comenzó todo esta tiradera todo este beef así que bueno hoy hicimos como un el vídeo salió hoy hoy viernes pero ayer salió el tema en spotify ok teníamos ya como como ciertos guiños de del tema pero esperamos a que hoy saliera el vídeo para poder tener como mejor material para regalárselo a ustedes y poder estar desglosando este este tema que bueno está está fuerte está fuerte síndrome de anual de follones muchísimas gracias suscríbanse el canal síganos por instagram como obg play síganos por instagram como one beat bc tla y me puede seguir como hh vato loco vamos a estar lanzando buena mierda este 2021 así que ahora vamos a comenzar este party ya de una no porque hicimos varias anotaciones de este tema síndrome de anual haciendo referencia obviamente al reggaetonero trapero anual doble a primero hay como recitando una copla flamenca que se llama canto a la madre y bueno dice algo como yo mismo tuve a un hermano que a mi madre maltrató y recibió su castigo que el cielo se lo llevó y sin embargo mi madre se encierra en su habitación y allí le encuentro llorando por el hijo que perdió así comienza estos seis minutos y algo de este de este pif con esto no también en el vídeo sale como el limpiándose los dientes haciendo algo de referencia al tema de boca peste como bueno te voy a destrozar con los con los dientes súper limpio luego de eso sale del baño y va como al estudio flow cipher un micro y él soltando barras como directamente al micrófono no hay algo súper chévere que dice dios bendiga en escrito en el estudio dice dios bendiga este estudio eso me llamó me llamó la atención no no sé si es el estudio de esceno pero vamos a repasar algunas de las rimas que a mi parecer me parecieron como las más chéveres en la primera estrofa creo que soltó soltó buena mierda así que vamos a estar repasando esto no dice te di el chance de pedir perdón en la canción de boca peste él le dice como que bro si quieres dejamos esto hasta aquí no quiero no quiero que luego me llames y me pidas disculpas por por todo esto que estás diciendo y estas locuras que está hablando en estas en estos temas pero bueno no quedó así obviamente el hincho le responde y ya luego de estos follones lo viene como a destrozar con con altos altas rimas no hay otra que dice como que me insultas con rimas de preescolar haciendo como como algo de referencia a al tema de pedrito picapieres y también sabemos que el hincho no es o sea él se encarga tiene ese ese flow super dominicano que ellos se encargan realmente como de hacer buenos post line no enfocado tanto como en los flows así que van a también pienso que que lo hace como con ese ese énfasis de decirte como que me robó está escribiendo como un preescolar o sea como súper básico también en la canción en la canción anterior de pedrito picapiedra hace como referencia a esto de jabada badú dice pico las piedras como con efedrina para junkies como tú pero buscamos que es efedrina y bueno es una sustancia natural con efectos parecidos a la anfetamina puede reducir la sensación de fatiga e incrementar el estado de alerta también aumenta el metabolismo en los tejidos se utiliza en la composición de pastillas para adelgazar buscamos obviamente el significado de efedrina como para ponerlo un poco más en contexto haciendo referencia a que es la piedra que él corta para que los junkies como como el hincho la consuma eres un fan frustrado también le comenta follones sabiendo que el hincho habla habla que por cuestiones de edad siendo un rapero español el hincho escucha como temas de follones y le dice como que también en el tema anterior le dice como que brother era bueno o sea siempre te seguía como la pista pero ahora no sé qué te pasa pedrito no sé por qué estás lanzando tanta locura no le dice el hincho en el tema de presidente también hay una que dice eres calle sobre el papel y por eso te pongo el nombre a tu enfermedad que se llama el síndrome de anuel bueno ya tocamos ese tema que bueno obviamente habla sobre sobre a no el doble a no eres calle sobre el papel no en la ahora un show grab ahí para uno de los brothers que comentó en el vídeo anterior de del hincho hablando de que la primera canción que él nombra como a follones se llama macedonia parte 2 una tiradera del hincho para una cantidad de raperos españoles españoles de la osa se tangana katie came y bueno también habla obviamente de follones eso fue como el primer guiño que le lanzó el hincho a follones no ahí también él habla como que al principio de esa canción como que los brothers de follones llaman a follones le dice como que mira si quieres vamos para allá y lo asustamos no y follones le dice como en esa rima a este muchacho no hay que no es no hay necesidad como de amedrentarlo con armas aquí lo voy a matar yo a pura lírica también hay una que bueno está está iba a causar algo de algo de peso por lo que nombra cancerbero el hincho y aquí follones le dice ya esto no lo hago por mí hoy el fuego de mi garganta explota al ver en tu sucia boca el nombre del cancerbero sabemos que que tyron dejó un legado sumamente arrecho en el rap en español y como que muchas personas lo nombran en temas y sabemos el respeto que tiene en toda la industria y aquí ya como que como que follones le suelta unas barras aquí como que miran ustedes nombrando a cancerbero que también le dice algo súper chévere que dice representas o sea representas lo contrario que él defendió cuando randy acosta nos presentó nos dimos un mutuo respeto no tú dónde estabas le dice como que cuando randy me presentó a tyron no estabas tú estabas jugando estupideces no este después de esto oficialmente soy parte de violadores asumo que es por violadores del verso que suelta esta esta barra y bueno ese fue como el final de la primera estrofa en esta estrofa creo que para mí en lo personal fue que soltó más más crema no en la segunda en la segunda estrofa o en un flow cambia el flow ojo voy a decir algo que a lo mejor cause como un pelo de molestia o una locura pero apenas lo escuché en la segunda estrofa no sé me pareció ese flow rápido de cuando residente rapea es rápido ok lo pongo aquí en 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 o sea en tela de juicio si quiere vayan a chequearse en el minuto 6 54 de querido luis esta tiradera de residente para nk profeta y vamos a debatir en los comentarios qué fue lo que pasó por qué se les parece no les parece esta tiradera para nk profeta un show grab ahí para nk buena tiradera esa vaina así que bueno me pareció extraño como la forma y apenas lo escuché dije como que ella que algo está sucediendo algo se me parece que a residente en esta estrofa si no 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 me gusta como todo un ego trip no hay como rimas contundentes hay una aquí que van a notar está está chévere que dice como que ya yo recorrí toda latinoamérica entera o sea estamos esperando que esto del cobert se acabe para ir otra vez como a explotar haciendo referencia a que él le dice como que me estás tirando a mí al hincho para porque quieres pegar en puerto rico y quieres pegar como en latinoamérica y él le dice como que brother o sea ya ese trabajo está hecho así que take it easy aquí hay una que me da risa porque bueno también es un juego sabes o sea obviamente no queremos que esto trascienda a una vaina súper loca entretenimiento real y Foyone hizo su tarea hizo su tarea y él dice como que en tu barrio me hablaron daniel orejas le dice un tonto que siempre que siempre habla de calle o sea como que así le decían de niño por 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 las orejas que tenía ese juego y ese bullying de barrioteo no y al final del tema dice algo como que si quieren dispararle al rey ya saben a quién disparar no y hace como referencia a que bueno disparen disparen a mí y se fue lleno no también al final ya cuando ya se está acabando el vídeo hay como un un clip de la parodia de pedro picapiedra con bilma y sale pedro como sacando como un filete directo desde la nevera y está bilma como intentando hacerle sexo oral a pedro y es como que la quita y le dice como que mira estoy enfocado solamente como en mí en mi filete así que no me interesan tus actos sexuales bien espero les haya gustado este vídeo espero sea entretenido para ustedes está esta tiradera este pif que tiene fue lleno con el hincho así que no solamente les quiero es decir que se suscriban al canal síganos por instagram como willy play síganos por instagram como one bit vc de la ley apenas puede seguir como hbato loco espero les haya gustado y vemos el próximo vídeo